Con la llegada de la primavera se viene la época en que empezamos a preocuparnos un poco por nuestro cuerpo, por nuestra silueta. Por eso vamos a visitar el gimnasio Los Druidas, ubicado en el centro de San Isidro, para ver cuál es la propuesta que nos propone para estos días, para mejorar nuestra silueta. Bueno, estamos en una época del año en la cual la gente empieza a preocuparse por su silueta, por su cuerpo, por su estado físico. Por eso hoy visitamos Los Druidas, este gimnasio aquí en la calle Martínio Mar, en pleno centro de San Isidro, a metro de la estación. Estamos con su titular, Sergio Hernando, que siempre nos recibe muy bien aquí. Gracias por recibirnos, Sergio. Y bueno, contanos nuevamente qué ofrece Los Druidas aquí en San Isidro. Bueno, gracias Tommy por estar nuevamente acá y Los Druidas se está preparando nuevamente para arrancar la temporada de verano, la primavera. Estamos agregando más clases de spinning, clases nuevas de stretch pilates, que se están agregando los lunes a la mañana. Más clases de spinning a la una de la tarde. Adquirimos un poco más de equipamiento cardiovascular, bicicletas recumbres, bicicletas verticales. Estamos adquiriendo también equipamiento que se está usando, que está bastante de moda para el crossfit, que son las mancuerras rusas, que se le llaman las kettlebells, corebags, medicine ball de distintos kilajes. Más que nada para darle un poco más de variedad a la gente, para que se haga un poco más de llevadero el entrenamiento. Porque la realidad es que el entrenamiento no hace falta meter demasiados elementos para poder hacer un buen entrenamiento, pero sí para hacerse lo más llevadero a la gente. Y Sergio, este lugar está ubicado en un lugar espectacular, clave, en el centro de San Isidro, porque la gente puede venir aquí a hacer su gimnasia a la mañana, a la tarde, a la noche, bañarse, trabajar, hacer gimnasia, volver al trabajo. El lugar aquí es ideal y ofrece todas las comodidades. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados a media cuadra de la estación de San Isidro, en Martín Omar 176. Ya ahora en noviembre vamos a hacer cinco años que estamos acá, siempre tratando de ayornarnos a lo que quiere la gente. Y estoy bastante contento porque recién ahora estoy formando un equipo de trabajo que estamos contentos porque toda la gente que está trabajando en Los Druidas son gente idónea, capacitada para trabajar, para atender a la masividad de gente, buenas personas, tanto los instructores del salón, la gente de recepción, las profesoras y la gente responde, está muy contenta con eso. Sergio, Los Druidas tiene planta baja, primer piso y segundo piso. Contanos qué hay en cada uno de esos pisos. Bueno, en planta baja tenemos toda la parte del garage pasante que da las cocheras, la recepción con el ascensor hidráulico y toda la parte del salón donde se hacen todo tipo de clases, que tenemos clases de stretch pilates, de mic local, muchas clases de baile. Ahora también incorporamos una chica, una profesora que es colombiana, tenemos profesores que son cubanos, está Soledad que tiene mucha power, muchas ganas de trabajar. Eso es lo que, la diferencia que yo noto con algunas cosas, que la gente que está acá le gusta lo que hace, la gente que trabaja en el gimnasio y lo hace con muchas ganas. Y eso marca la diferencia con otro tipo de gimnasio, porque no es solamente el gimnasio, es la infraestructura. La infraestructura es solo una parte del gimnasio. Vos podés tener el mejor gimnasio del mundo, pero si no tenés gente que quiera trabajar y esté capacitada para trabajar, atender a la gente, tengas la vocación de servirles, no sirve para nada lo demás. Bueno, me describiste la planta baja, después tenemos el segundo piso que es donde estamos haciendo la nota. El primer piso es donde estamos haciendo la nota, que es toda la parte de cintas y los vestuarios. Y en el segundo piso tenemos toda la parte de musculación, con la otra parte cardiovascular que tenemos, los elípticos, escaladores, bicicletas verticales y recumber, y toda la parte de musculación. Y estamos implementando todo el equipamiento para el crossfit también en el segundo piso. Contame un poco cómo hacemos para atentar a aquellos que nos están viendo, que se den una vuelta por este gimnasio o por cualquier otro. Porque sabemos que vos sos un defensor de la calidad de vida a través del entrenamiento. ¿Qué es lo que se logra, Sergio, cuando uno se engancha con un gimnasio, con una actividad que se puede realizar aquí? Exactamente. Es lo que vos estás diciendo, Tommy. No importa que sea en este gimnasio o sea en otro gimnasio. Es tratar de concientizar a la gente en el estilo de vida, tanto en la parte del entrenamiento, tanto en la parte de la nutrición, de la parte alimenticia, de la forma de vivir sanamente. El tema del entrenamiento con complementos no es porque sea mi deporte, pero tarde o temprano yo veo mucha gente que viene y polula por varios deportes o distintas actividades y termina siendo complementos, tanto para rehabilitarse como para estar mejor estéticamente. Lo que pasa es que la gente lo asocia mucho al entrenamiento con complementos, a que se va a lastimar, a que no, a mí me duele la rodilla, por eso yo no puedo entrenar. Y no es tan así. Por supuesto que hay que tener una alta médica para venir a entrenar. Pero las rehabilitaciones se hacen entrenando también, levantando desde la cama, tanto una persona adulta, una persona mayor. Yo tengo alumnas que tienen más de 70 años, tengo alumnas que tienen 20 años y pueden entrenar tranquilamente todos a su capacidad, a su forma y a lo que puedan llegar a ser. Lo que pasa es que la gente lo asocia que es una manera agresiva del entrenamiento con complementos. Si no, nosotros lo enfocamos de una manera que sea pasiva y no agresiva, de una forma que sea evolutiva para esa persona. Y por supuesto el entrenamiento con complementos tiene que estar asociado a la nutrición. O mejor dicho, la nutrición en realidad tiene que estar asociado al entrenamiento con complementos. Porque el primer paso, el primer eslabón de la cadena es la nutrición. Puede ser en contra de mi trabajo, pero es así porque vos no podés venir a entrenar si no tenés nafta. Vos comés sano. Exactamente. Si vos no comés sano, no solamente para la actividad física, sino no vas a tener reflejos para trabajar, vas a estar en un estado de lelo, tus defensas van a estar bajas, te vas a enfermar mucho más deprisa, no vas a tener recuperación. Y los reflejos los tenés totalmente anulados. Sergio, aquí en Los Druidas, bueno, las clases sabemos que las dirigen profesores, profesoras. Después están los instructores para aquellos que vienen a realizar una rutina de complementos, de gimnasio. Pero también sabemos que hay gente que necesita que alguien lo siga de cerca. Sabemos que vos también das aquí en Los Druidas clases personalizadas. Sí, por supuesto. Además de toda la parte de la institución de acá, de la dirección del gimnasio, yo me encargo a la parte de entrenamientos personalizados de todo tipo de gente. Acá volvemos a lo mismo, porque la gente asocia que un entrenamiento personalizado tiene que ser para un deporte elítico, y no es así. Yo tengo gente que entreno de forma personalizada, hombres, mujeres, mayores, menores, y que no son solamente por un entrenamiento elítico. Mucha gente lo hace de forma recreativa y necesita simplemente, ni siquiera por una rehabilitación, simplemente que la persona lo esté esperando para guiarlos porque les cuesta venir al gimnasio. O si no, también tengo mucha gente que tiene rehabilitaciones de distinto tipo, de cadera. Tengo un alumno que lo tengo hace 10 años y que acaba de tener hace 3 meses. Un accidente en moto y ahora estamos haciendo toda una rehabilitación de cadera, una rehabilitación de muñeca. Y bueno, rehabilitaciones de distinto tipo. Mucho de columna y de cuello. Bueno, ya sabe la gente que está por San Isidro, tiene un gimnasio aquí en el centro de San Isidro. Vamos a repetir, Sergio, dónde estamos ubicados, cuál es el número de teléfono para informes. Y también vos siempre invitás a todos aquellos que nos están viendo que se den una vuelta sin compromiso, que entren aquí y que miren las instalaciones. Por supuesto, todo esto sin compromiso. Y es más, yo los invito a mi gimnasio, pero principalmente los estoy invitando a que hagan actividad física. A mí no me interesa que sea puntualmente en mi gimnasio, porque yo, como decís vos, soy un defensor de actividad física por hace más de 20 años que la practico y sé que tarde o temprano la gente termina haciendo actividad física. Bueno, el gimnasio se encuentra, como te decía, a media cuadra de la estación de San Isidro, en Martín y Omar 176, el teléfono es 4742-8970. Y los esperamos tanto acá en el gimnasio o que vayan a otro gimnasio, ningún problema. Contame, Sergio, los días que está abierto y los horarios, los días. Estamos abiertos de 7 de la mañana, 22 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14. ¡Gracias!